Hola, bienvenidos a un nuevo video Y bueno, ya sabrán que el PS10 fue una de las primeras consolas Fue una de las últimas consolas portátiles que lanzó Sony Y bueno, en este video vamos a ver si realmente vale la pena Adquirir una, que algo que podemos hacer con ella Y cuáles son los juegos que podemos tener En esta pequeña maravilla creada por Sony Así que bueno, vamos a empezar con este video No, sin antes, recordarles que se suscriban Le den like al video Y me sigan en todas las redes sociales Y bueno, vamos a comenzar Y bueno, como les estaba diciendo Esta fue una de las últimas consolas portátiles que lanzó Sony Una de las que tenía las capacidades más grandes Y también por eso no duró demasiado en el mercado Debido a que era una consola demasiado ambiciosa para esos momentos Ya que tenía unas especificaciones demasiado poderosas Por lo cual también resultó ser una consola un poco cara Por lo cual no vendió demasiado Y su vida no fue demasiado larga Pero al día de hoy, para los que nos gustan los videojuegos O no nos gustan los juegos retros Esta es una de las mejores consolas para tener todos nuestros juegos retros Directamente en una consola portátil Así que bueno, primeramente Como les estaba diciendo Esta era una de las consolas más avanzadas en estos momentos Debido a que por ejemplo Tenía una pantalla Touch La cual no tenía el PSP Que era su antecesora Que a pesar de que a diferencia de esta Si vendió muchísimo más Y fue bastante exitosa Y esta al tener una pantalla Touch Que tenía inclusive una pantalla OLED Me parece que en los momentos Era prácticamente impensable ponerla en un dispositivo Que podría ser económico en esos momentos Que también poseía una cámara en la parte trasera Que podemos ver en la parte de arriba Y que también tenía una cámara en la parte delantera Que podemos ver en esta pequeña sección de este al lado Con la cual podemos tener nuestros juegos En esta pequeña especie de cartucho Estaba bastante parecido al que nos encontramos actualmente en los Switch Que también era compatible con tarjetas microSD Contaba con un jack de audífono Y si lo vemos por la parte de atrás Tenemos un pack táctil Con lo cual podemos interactuar con nuestros juegos Tal cual lo podemos hacer con los actuales DualSend O los DualShock de Play 4 Interactuando con otros juegos Con la parte táctil trasera de la consola Y bueno todo esto hacía Que la consola tuviera un precio bastante elevado Además de que la posibilidad de las Que para los que nos gusta coleccionar los juegos Se ha convertido en una gran consola Debido a todas estas características Su gran pantalla que se ve espectacular A diferencia de la que nos encontramos en los PSP Que era una buena pantalla Pero que esta es muy muy superior Y sobre todo a su nivel de emulación Como sabrán hace algunos meses ya Que han descontinuado la Playstation Store Para estos dispositivos Por lo cual ya no es posible comprar juegos Por lo menos de manera legal De manera digital Y que con el paso del tiempo Y los desarrolladores han tenido bastantes maneras Para que le podamos poner juegos De distintas consolas retro Y si estamos hablando sobre todo de las de Sony Podemos emular el Playstation 1 Los juegos de PSP Y también obviamente los del PSP Por lo cual es una consola bastante poderosa Con lo cual podemos jugar bastantes juegos retro Y portátiles del PSP Directamente en esta mejor pantalla Y bueno como esto Verán en la parte de acá Que tengo bastantes juegos ya instalados Tanto como los del PS Vita Del PSP Que fue una de las consolas de mis preferidas Que prácticamente toda mi infancia Fue una de las consolas que yo tuve Que considero una de las mejores Debido a su catálogo tan impresionante de juegos Y su forma tan cómoda De poder estarlos jugando Llevándolos a cualquier parte Que en ese momento Obviamente no existía el Switch Que estará la mejor alternativa Y obviamente también podemos emular juegos Del PS1 o Playstation 1 Que también formaron Porque de mi infancia Y que hay bastantes títulos Bastante buenos Y que podemos jugar directamente En estas consolas de video Que tienen un sistema bastante parecido Y los que poseen unos emuladores Compatibles con estas consolas Y ya ha resultado bastante fácil Poder portarlos directamente acá Y que bueno Aquí tengo algunos títulos Que podemos encontrar directamente En el Playstation 1 Como lo fue el icónico Dino Crisis Que estamos esperando todavía Que lance un remake De este título Tablet clásico de Resident Evil Los clásicos de Crash Galerians Un juego que En su época fue un poco de nicho Pero que fue un título Que me encantaba Que era bastante bueno Tengo bastantes títulos De lo que vendría a ser El PSP Como Primi Uno de los juegos Más difíciles también Que he jugado Y que recuerdo bastante La saga de DJ Max Portable Los Grand Theft Auto Los Patapon Que también fueron bastante Icónicos en su época Y que también Eran uno de mis juegos preferidos Cuando estaba la consola De portátil de Sony Del PSP Y así como algunos juegos también Que son exclusivos De esta misma consola Del Playstation Vita Y que poseen bastantes capacidades Que podemos ocupar Únicamente para esta consola Como en el último Uncharted O The Killzone Así que si ustedes Estaban buscando Una portátil Que pudiera emular Prácticamente cualquier juego Sobre todo Los clásicos de Playstation Pues esta es la consola De video Que la podemos disfrutar Prácticamente con cualquier juego Con esta pantalla De gran calidad Y que además Me parece que es Una de las interfaces Una de las consolas Que tenía las interfaces Más bonitas de todas Como podemos verlo Se puede manejar Con la pantalla táctil Con esta pequeña especie De burbuja Con el clásico background Que tenía bastante parecido El PSP Pero con un diseño Increíble Y que al momento Inclusive me parece Bastante Bastante mejor Que lo que nos encuentra Más directamente En el Switch Bastante más atractivo Mucho más intuitivo Y todo para poder jugar Grandes Grandes títulos Así que Obviamente Este control ya No se puede comprar Completamente nueva O solamente En muy pequeños lados Y un costo Súper elevado Podemos conseguirla Completamente nueva Pero que lo podemos conseguir De segunda mano Y por ejemplo Yo la conseguí En un estado Pues digamos que Bastante regular Pero que yo le he cambiado Bastantes piezas Y prácticamente Ya está como nueva Toda la parte delantera Es prácticamente nueva Ya que las piezas Son bastante fáciles De conseguir Por lo cual La podemos conseguir O hacerlo nosotros mismos Que parezca completamente nueva Inclusive tengo un vídeo En el canal En donde podemos ver Cómo es que el cambio Toda la parte delantera Incluyendo la pantalla Y si ustedes tuvieron La consola del PSP O el Playstation 1 Que son uno De los principales juegos Que van a estar funcionando Mejor en esta consola Esta va a ser Una de las mejores alternativas Para poder jugarlo Todos esos clásicos Que podemos jugar En esas consolas Directamente en la palma De la mano Debido a su gran pantalla Que inclusive Con los emuladores Podemos jugarlas A una mejor resolución Con una mejor calidad De imagen Directamente En el Playstation Vita Y bueno Díganme en los comentarios Si les ha gustado Esta pequeña consola Si alguna vez la tuvieron O si tuvieron El Playstation Portable O PSP Que a mi parecer Fue una de las mejores consolas Les gusta esta pequeña Les gustaría tener una Para poder jugar Todos esos clásicos Es una consola Bastante recomendable Por todas estas especificaciones Y que la podemos conseguir A precios Bastante más ajustados Que cuando salió Y poder disfrutar De todos ellos De una manera Bastante fácil ¿Qué les ha parecido? ¿Les gusta? Díganmelo en los comentarios No olviden de seguirme En todas las redes sociales De suscribirse al canal Y darle like al video Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!